Soñar con cerveza. Es importante tener en cuenta todos los detalles posibles de nuestro sueño. Ya que de esa manera se podrá encontrar una interpretación más acertada del mismo. Es por ello que resulta fundamental no perder ningún detalle de los distintos escenarios y circunstancias en los cuales se desarrolla nuestro sueño. La mayoría de las veces, el sueño con cerveza no está relacionado con el deseo de beber sino con muchas cosas positivas. Soñar con cerveza indica felicidad y mucha satisfacción en tu vida. Es una señal de que próximamente alcanzarás los objetivos por los que has luchado con tanto ahínco pero mientras tanto, es fundamental mantener los pies en el suelo. En resumen, el sueño con cerveza está directamente relacionado con la satisfacción, la felicidad y muchos amigos cercanos. Esto se debe a que la bebida siempre está relacionada con momentos de relajación y celebración. Pero también se introduce en nuestros sueños para anunciar traiciones, problemas relacionados con la amistad y ambición. Pero esto son sólo algunas interpretaciones generales. Para descubrir lo que verdaderamente nuestro subconsciente intenta transmitirnos es necesario recordar el mayor número de detalles de nuestro sueño. El soñar con comprar cervezas puede representar algún tipo de inconformidad con las situaciones que estás viviendo actualmente. Este es un indicador para que consideres dar algunos cambios en tu vida, quizá de esa manera todo pueda mejorar. Asimismo, soñar con adquirir grandes cantidades de cerveza y no beberla puede ser sinónimo de un mal presagio. Este sueño podría indicar que próximamente estarás atravesando situaciones un tanto difíciles en tu vida, tales como fracasos o decepciones. Soñar con beber cerveza. Soñar que beber cerveza tiene diversos significados. Si has soñado que te sentías feliz bebiendo, puede asociarse a un buen periodo en el trabajo, mucha inspiración y una buena vida social. Sin embargo, también puede tratarse de un aviso para que controles tu ambición, pues en caso contrario, será la ambición la que te controle a ti. Si sueñas que estás bebiendo cerveza y recuerdas que tenía un mal sabor, el universo puede estar advirtiéndote de que alguien intenta destruir tu reputación. Por tanto, afianza los pies en el suelo y trata de descubrir quién puede estar intentando derribarte. Si sueñas con beber cerveza solo, a, en un bar soñar que bebes cerveza solo o sola en un bar, sin nadie más a la vista, demuestra que te sientes una persona solitaria y necesitas construir una vida social saludable, donde puedas salir a divertirte un poco con tus seres queridos. Soñar con cerveza con mucha espuma. Si sueñas que viertes la cerveza en el vaso y la espuma se mantiene en la parte superior, simboliza que pronto sucederán cosas muy buenas. Soñar que bebes cerveza con moderación. Cuando sueñas que estás en un lugar tranquilo, divirtiéndote y bebiendo con moderación significa que esto es ya un momento maravilloso, en los sueños significa que un mar de éxito se acerca a mojar tus pies. Así es, aquello por lo que tanto has luchado está a punto de suceder, espéralo con los brazos abiertos. Algunos expertos también dicen que beber cerveza con moderación y no derramarla significa abundancia en la salud. La cerveza negra en un sueño puede entenderse como sinónimo de gustos excéntricos, así como de vivir experiencias que no suelen ser comunes. En su aspecto negativo, soñar con cerveza negra puede denotar falta de personalidad o de querer sobresalir en un grupo. Cuando sueñas con cerveza oscura o negra, significa que vas a curarte de una antigua herida sentimental o de un trauma físico. Pero, por otro lado, también puede significar que vas a tener una relación amorosa sublime. También puede indicar que te sientes carente de personalidad entre tu grupo de amigos. Soñar que compras cerveza. Comprar una cerveza representa un momento muy feliz, lleno de alegría y liberador. El sueño significa exactamente eso. Vas a pasar por un gran momento en el futuro, lleno de alegría y con esa sensación de libertad. Si has soñado que comprabas muchas cervezas, el universo se está lanzando una advertencia. Algo podría salir mal en los próximos días. Mantente alerta y no hagas tonterías. Soñar con una botella de cerveza. Si has soñado específicamente con una botella de cerveza, esto nos ofrece dos significados que dependen exclusivamente de si bebías o no. Si has comprado una botella y no bebiste nada, significa que podrías sufrir un accidente. Sin embargo, si recuerdas que bebías, indica que algo increíble te sucederá. También puede ser un aviso acerca de algunos problemas de salud que requerirán atención. Soñar con un barril de cerveza. Beber cerveza directamente del barril era una antigua tradición que muchos pueblos realizaban tras vencer guerras y batallas. Soñar con un barril de cerveza contiene este significado. Es un indicio de un momento alegre y próspero. Pero, mucho cuidado. Este sueño puede significar caos y descontrol en algunas situaciones de tu vida, siendo un mal presagio principalmente en el aspecto económico. Así, que vale la pena que análises con cuidado los planes o proyectos financieros que estás considerando emprender próximamente. Soñar con una lata de cerveza. Soñar con una lata de cerveza tiene el mismo significado que soñar con una botella de cerveza, es decir, algo increíble llegará a ti. Soñar con un bar y cerveza. Si has soñado que bebías cerveza en un bar, puede tratarse de un mensaje del universo, avisándote de que se acercan desengaños. Prepárate para ello. Soñar con emborracharte con cerveza. ¿Has abusado de la cerveza incluso en tu sueño? Esto representa que estás luchando por algo, pero te encuentras en desventaja. Por otro lado, también sirve de advertencia para que análises a tus amistades y las costumbres que puedan estar haciéndote daño. Ambas cosas proceden de problemas que podrían estar atormentándote. Soñar con ver a alguien beber cerveza. Soñar que ves a alguien, sea o no conocido, bebiendo una cerveza sin estar borracho, significa que tienes que guardar tus opiniones, pensamientos y diferencias para ti mismo. Evita enfrentamientos con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Soñar que estás viendo a alguien cercano borracho a causa de la cerveza. Sin embargo, si en el sueño estabas sobrio y era algún ser querido quien estaba borracho, simboliza que vas a pasar por una etapa llena de alegría, pero será algo pasajero. También puede tratarse de una advertencia de que debes tener mucho cuidado con la persona con la que has soñado, podría estar involucrada en algo que va a ocasionarte problemas. Soñar con tirar cerveza al suelo. ¿Has oído a alguien decir alguna vez que está dando cerveza al santo y tira la bebida al suelo? Pues en los sueños esto también es una señal de que se acercan buenos tiempos a tu vida. Soñar que bebes cerveza y brindas rodeado de amigos. Si has soñado que estabas bebiendo cerveza y brindando por la vida, estando rodeado, a, de todos tus amigos y seres queridos, puede significar que estás muy satisfecho, a, con tu vida social y que te sientes muy optimista respecto a lo que la vida te reserva. Es el momento adecuado para confiar en tus instintos y esto es exactamente lo que te hace sentir dicha satisfacción. Soñar con una fuente de la que emana cerveza. Soñar con una fuente de cerveza tiene el mismo significado que soñar con el barril de cerveza, es decir, es indicativo de un momento alegre y próspero. Si la cerveza es rubia. Si estabas bebiendo una cerveza ligera, quiere decir que vas a recibir una noticia importante y positiva en tu trabajo. Cerveza con hielo. Si ves un vaso de cerveza repleto de hielo, esto puede indicar que estás siendo distante con quienes te aprecian. Así que presta más atención a las personas que te rodean y busca ser recíproco con el afecto que recibes. Si ves una cerveza con mucha espuma, que incluso se desborde del vaso, esto es un buen augurio. Este sueño indica que a tu vida puede estar por llegar una etapa de prosperidad y de cambios positivos. Así que aprovéchala al máximo. Si sueñas con servir cerveza. Soñar que estás sirviendo cerveza, ya sea a alguien cercano o a un desconocido, es una buena señal de que vas a alcanzar tus objetivos muy pronto. Si en tu sueño estás sirviendo cerveza, alégrate, pues se trata de una buena señal. Esto puede significar que próximamente tendrás éxitos o alcanzarás algunas de las metas que te has planteado. Brindar. Soñar que estás brindando con cerveza es un muy buen augurio, pues esto simboliza la buena suerte. Si planeas emprender nuevos proyectos, este es tu momento para hacerlo, así aprovecharás al máximo la buena racha que llegará. Este sueño también puede significar la aparición de nuevas personas que traerán consigo alegrías y experiencias positivas para tu vida. Los números que debes jugar en cualquiera de las loterías son el 33 y el 44. Que tengas buena suerte.